¿Tú abriste una puerta? ¿Tú abriste una puerta? Ah, allá adentro está el vato eh Si es el que te digo Si es el que te digo Ah, van a ser bots No manches, uno está ¿Tú le estás disparando va? Hay otra, hay otra Hola Uno está con el sniper Uno está a través de la pared y el otro está como atrás del montecito Si, mira ya ves ¿Cómo no le dio la bala? ¿Cómo putas no le dio la pinche bala? Está su puta cabeza ahí Mira ahí veo su cabeza Ya lo maté, maté uno Mariana está tumbado uno El de la izquierda eh Lo va a curar Mariana Acércate si puedes Acércate si puedes Ya lo remate A ver si no se prende la de esas Rápido, ya, 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 ya Mariana Porque necesitamos recolectar todo lo que dejaron Porque no trae mucha bala, yo no traía bala No, no nos mata porque apenas se ha empezado a mover Una cosa a ver si no hay Mira Ahí está, ahí está No, aquí lo tengo, aquí lo tengo Un aval y se muere Está muerto Vamos por él Y se prepara Para experimentar Un nuevo nivel De cinematográfico Déjame, llevo el mediano No hay nada más para curarnos Bueno, ya, vámonos a la chingada Viste Mira ahí están esperando No se marean Vete atrás de mis coberturas Están bien distraídos Están bien distraídos conmigo, eh Eh, ahí vienen, eh Cúrate, 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 Mariana, yo te cubro Tú, cúrate, tú, cúrate Me están tratando de disparar a mí Me están tratando de chingar a mí Tú, cúrate, Mariana Están los mensos aquí conmigo No saben ni qué Está arriba de mí El otro se está curando, eh Está arriba, está arriba Necesitamos ir a la zona Nada más quedan ellos dos Están más arriba, eh No, es que, eh ¡Mueltos, perdi, pendejos! No, la pinche No puedo decirlo serio Dos hauntes Mira Muchos mancos